La jueza superior Gemma González Rodríguez del Tribunal de Primera Instancia en Fajardo declaró no al lugar la petición de Jensen Medina Cardona acusado de asesinar a Relis Mercado Ríos para que se le reinstale su derecho a elegir un juicio por jurado. A nuestro juicio, tomando en cuenta la etapa procesal en que se encuentra el presente caso, concluimos que la solicitud del señor Medina Cardona resulta inoportuna. Esta debió presentarse antes de haber comenzado el juicio para no interferir con la orden administrativa de la justicia ni atentar contra el principio de economía procesal, determinó la jueza. Su decisión surge luego de que el Tribunal de Apelaciones devolviera el caso a primera instancia, determinando que la magistrada era quien debía atender el recurso de certiorari, presentado el 25 de agosto del 2020 por la defensa de Medina Cardona. Pero en sus argumentos, los jueces apelativos concordaron en que Medina Cardona había renunciado válidamente a su juicio por jurado, por lo que la jueza González Rodríguez podría decidir finalmente si el juicio será por derecho o por jurado bajo estricta discreción judicial. La cuestión de que si un acusado puede retirar una renuncia válida a juicio por jurado depende de la discreción adecuadamente fundada del tribunal, solo que se podría recuperar el derecho, luego de un delicado pero riguroso examen discrecional del juez o jueza que preside los procedimientos, argumentaron los jueces apelativos el pasado 18 de noviembre. La primera sentencia no al lugar de González Rodríguez se dictó el pasado 17 de agosto. Medina Cardona alegó que su renuncia a su derecho a un juicio por jurado no fue hecha con toda la información necesaria, puesto que no se le informó sobre la norma constitucional que requiere un veredicto unánime en los juicios criminales por delito grave. El Ministerio Público, por su parte, argumentó que el acusado renunció libre y voluntariamente a su derecho a juicio por jurado y arguyó que la nueva norma constitucional solo aplica a casos con circunstancias procesales similares. Los hechos por lo que se le acusan a Medina Cardona se remontan al 18 de agosto del 2019 cuando la víctima regresaba a la Villa María Boulevard con sus amistades cuando aparentemente se suscitó una discusión en relación a un teléfono celular que terminó con Medina Cardona disparándole a Mercado Ríos. Medina Cardona salió libre bajo fianza en diciembre pasado y acudió a una vista argumentativa el 14 de enero. ¡Suscríbete al canal! Sas de la spezja ¡Muy bien heridos! ¡Muy bien heridos! S obeyado